Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sly The Spire. Bueno, hace mucho que no grabo porque la última dos runes la grabé el mismo día. Hace ya tiempo para mí, claro. Yo ya estoy grabando esta run que la primera parte la voy a ver el mismo día que la grabo. Se me hace ya raro, hace tiempo que no juego, digamos, en esta cuenta. El tiempo de horror eso, pues bueno, ya lo estáis viendo. Me gusta enseñaroslo para que veáis que efectivamente no juego fuera de grabación. Me gusta ser honestos con vosotros. Y bueno, en la última conseguimos conquistar la espiral, bueno, el corazón no. El boss final en Ascensión 2 con el defectuoso. Y nos queda para completar de nuevo el ciclo la vigilante que es la única que todavía no ha completado Ascensión 1. Pero claro, el cuarto personaje, entonces pues bueno, le toca a ella. Vamos al lío, vamos a jugar. Estamos aquí con la ballena. Neu, hola. De nuevo. Hablar. Elige. Carta rara aleatoria. Neh. Pociona al azar. Neh. Elige y transforma dos cartas con una maldición. Neh. Pierde tu reliquia inicial, recibe una reliquia de jefe aleatoria. Vamos a darle a eso. Esta reliquia pues está bien, pero es solo una moneda extra en un turno. Así que vamos a darle aquí. Está bien. La campana de invocación. Me dan esta carta tóxica que no se puede quitar del mazo, pero me dan tres reliquias y son muy buenas. Atrapasoño. Bueno, no está del todo mal, ¿vale? Cada vez que descanso me dan a elegir una carta. Pero Pantógrafo es muy buena. Y es que cuando peleo contra un jefe mesano 25 de salud, no parece mucho, pero sí es mucho, ¿vale? Y el Tori es de las mejores reliquias del juego, sobre todo contra el boss final. Contra el corazón es brutal. Porque cuando te haces los golpes estos de 1x12, 2x12, el pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, siempre se reduce a uno. Eso es brutalísimo. Cuando fuera de recibir 5, recibo solo 1. Bueno, es más, en early game ahora lo vais a ver que es brutalmente útil, que voy a poder tanquear perfectamente muchos turnos que normalmente no haría. Y bueno, vamos a elegir nuestra ruta. Ya sabéis, a mí me gusta maximizar hogueras para poder descansar o mejorar cartas. Y estoy viendo que solo hay combinaciones de dos. El jefe final, la babosa. Que con este personaje diría que va bien. Si me veis la voz un poco rara es porque estoy un poquito constipado, resfriado. Pero bueno. Solo veo combinaciones de dos. Por la derecha, dos. Por aquí es o esto o esto. Que en esa combinación hay dos élites obligatorios. Si me echo por la izquierda, que sería el de las llamitas para el fragmento de llave. Y por la izquierda sería este y este. Con este y este. Más de lo mismo. Podríamos llegar aquí. Que si vamos por la izquierda. Podríamos llegar a evitar todos los élites. La otra cuestión es, ¿quiero pelearme incluso contra muchos élites? Este estaría bien, pero forzar muchos élites probablemente sea lo ideal. Sobre todo porque los élites tampoco son tan fuertes. No han escalado todavía. Y este personaje como tiene burst diría yo que está bien. Sobre todo los élites individuales diría que te vienen bien. Así que vamos a forzar, sí. Vamos a forzar muchísimo además. Voy a ir por aquí, por aquí. Con estos dos. O por aquí, por aquí. Es que a lo mejor puedo hacer tres, ¿eh? Voy a probar, voy a probar. Full high roll. Porque si sale bien vamos a ir muy fuerte. Además tengo esto y el pantógrafo puede que no me tenga que curar. Vale, este me mete seis. Pues sin más, bloqueo dos veces y le pego a este que se está mejorando, ¿vale? El que se está mejorando, a el que hay que matar porque va a pegar más. No sé cuánto va a pegar más. Dos más de fuerza es tres. Es decir, va a pegar nueve ahora. Entonces no queremos que nos pegue ese. Pego y pego de nuevo y... Chapita. Tanqueamos a este señor. Ahora que no nos pega, bueno, da lo mismo, ¿no? Porque se enrosca. Así es que no nos sirve. Nos tira disparo de demora. Escupirte la araña. Nos baja el ataque al 25%. Debilitado, vaya. Y con esto está muerto, ¿verdad? Sí. Entramos en cólera, que metemos el doble. Pero igualmente me matábamos. Orito y cartas. Vale, esta carta en early game está bien. Pierdo un mana, pero tengo cuatro de fuerza y de destreza. No creo, ¿verdad? Esto yo creo que me ata un poco de pierna. Tentador. Ya, pero es que si puedo jugar una carta menos... No me sirve, ¿no? Un golpe menos, no. Desafiar al destino puede estar bien. Robo cartas. Robar cartas por jugar otra está muy bien. El adivinar también me ayuda en gran parte a llegar a la que necesito. Está brutal el arte, por cierto. Es una cuerda. La cuerda del destino la estás cortando. Por eso desafía al destino. Y dislocar tampoco está del todo mal. Porque puedes meter vulnerable. Pero esta sí que depende bastante más de mejorarla. Y de hecho ahora mismo no pienso pierdar muchas mejoras. Porque quiero ir a por élites. Así que me pillo desafiar al destino. Aquí me pegan a full. Así es que sin más tanqueo. Fijaos que sí que me sobra nada. Hay que tanquear todo. Porque si justo bloqueo para que me pegue este 5... Aprovecho el tori, pero no consigo eso. De hecho me iba a pegar uno siempre. Vale, ahora aquí no me va a pegar ninguno. A este que... Le quedan 5. Le meto 7. Y luego fijaos. Esto es lo de adivinar 2. Me salen 2. Y yo digo... Quiero eliminar de la pila de descartes alguna de estas. Si no, robaré esta porque es la primera. ¿Vale? Me las ponen en orden. No quito ninguna y efectivamente hemos robado el golpe. Quería yo el golpe. Bueno, de lo mismo. Y la vigilancia la tengo. Adivinares pues eso. Las cartas que tienes. Más planificación este personaje. Ya sabéis que es muy de planificación. Aquí pues me meto la vigilancia. Me pongo el defender. Tanque absolutamente todo. Esperamos a que se me vaya el frágil. Que bloqueaba un 25% menos. Este tipo de enemigos te lo puedes pasar sin tragar nada de daño. Y fijaos. Aquí me salen las 3 que tengo ahí. Que justo es como la ponían ahí. Pues me da igual. Bueno, no. Si que me tendría... No, da lo mismo. En fin. Está muerto. Vale, un poquito de oro. Poti que me viene bien para los élites. Y cartitas. Esta me gusta bastante porque es un bloqueo mejorado. Pero gana 6 de bloqueo. Si la última carta jugada de este combate fue habilidad. Es decir, si el turno anterior lo último que jugaste fue habilidad. Cuando juegas esto robas 2. Además ya estamos viendo que es una rara. Está bastante bien. Esta es pochilla. Por 0 de maná. Sí que es verdad que cuesta 0. Pero meh. Es un poquito de bloqueo. Un poquito de daño. Y scry. Y robar. Y esta es que escala con fuerza. Y además la mantienen. Pero meh. Esta. Esta está bastante bien la santidad. Vale, enemiguito. Ok. El cultista. Vale, fijaos. Aquí que no tengo nada de ataque. Me viene muy bien el desafío al destino. Porque voy a poder pillar algo. Puedo o quitar estas dos. Y a ver si cae suerte. No me deja mirar aquí. Qué pena. Que es muy probable que me saliese un ataque. Pero me puedo meter ya en calma. Así que voy a conformarme. Como me sobran dos manas. Bueno, esto me... Si tiro... No, da igual. Claro, puedo activar esto. Pero necesito pegar una habilidad primero. Vale. Este estaría en amarillo. Se pone en amarillo aquí también. Si no me equivoco. ¡Caca! Vale. Le mato. Me da un poco de pereza hacer cálculo. Metería todos estos. Serían 12... 24... 36... 45... Si no me echo pipí encima está muerto. Sí. Vale. Interesante. Hervir de rabia. Al comienzo de tu próximo turno. Entra en cola y ahí roba dos cartas. Esta puede estar bien para prepararse turnos agresivos. Pero para prepararse turnos agresivos o defensivos. Creo que es mejor este tipo de cartas. Ya lo vimos en el anterior run. Porque las retienes. Entonces esto justo te tiene que salir el turno antes que quieres entrar en cólera. Y eso es demasiado... Aunque claro, lo de robar dos está muy bien. Y esto es un bloqueo con adivinar. No, me ha pillado la tranquilidad. Me parece muy buena. Llevar un par de esas en el mazo está muy bien. De cada tipo de mes. Vale. Los bichos estos que son numerosos. Aquí gastar poti puede estar bien. Porque como tardo mucho en matar a los tontitos. Me voy quitando un tontito que me va molestando todos los turnos. También aquí puedo hacer defender. Y fijaos que se pone en amarillo. He jugado una habilidad. Pues se activa. Y robo dos. Esto es un ataque mejorado. Me estoy planteando muy seriamente gastar alguna de las dos potis. Pero es que claro, con taelita seguramente sea mejor. Pero perfectamente aquí y en este combate los dos me dan una poti. Y me arrepentiré de no haberla usado. Así que la voy a usar. Me mato uno de los de doce por supuesto. Que es de los más molestos. Y vamos a este mismo. Me da un poco igual la verdad. O sea, un golpe supongo que quiero. A la vuelta en el mazo. Así que robo la vigilancia. Y peo la tranquilidad. Aquí fijaos que he priorizado el que tenía más vida por quitarme lo más de en medio antes. Y fijaos, eso iba a ser más de cinco daños. Pero con el tori. Menos de cinco daños. Pero con el tori ha bajado a uno. Estoy débil. Pero bueno, lo puedo matar. Y aquí supongo que puedo bloquear todo. Y debería bloquear todo. Estos me pegan uno y uno, ¿vale? Entonces por poder podría pegar. Sí, vamos a hacer eso. Voy a pegar a este. Y bloqueo solo una vez. Este lo bloqueo todo. Pero este va a bajar a uno. Puedo permitirme eso. Tragar un poquito más de daño a corto plazo. Fijaos, ahora aquí me mete tres. No, se activa el tori. Solo uno. Vale, pues pegamos ahí. Esto lo puedo bloquear entero de nuevo. Me da bastante igual. Aquí con calma. Una vez que ya sé que he pillado un punto en el que es totalmente sostenible. Porque este enemigo no escala. A pegar. Poquito a poco. Fijaos, como lo último que he vuelto una anterior fue un bloquear. Esta está activa, ¿vale? Vamos a usarla que me da seis de chapa. Está muy bien. Y puedo robar justo dos ataques para matar a ese y tanquear. A todo lo de este. Pa, 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 pa. Y bueno, este tío está muerto. Pa, pa. Bomba de humo. Efectivamente me han dado poti. ¡Uh! Papucho. Vamos a darle, ¿verdad? Además que es que mola. El concepto mola. No me acuerdo cómo era. No me acuerdo exactamente. Pero me flipaba la carta. Además era una carta que hace ilusión llevarla. Esto no está mal, ¿eh? Es bastante agresión. ¿Quién es el boss? Nada, creo que esto estaba muy bien. Aparte de una carta dorada, ¿no? Y si no, pues la probamos como mínimo. Alfa, beta, gamma y luego la cosa final. Añade una baraja beta en tu pila de extracción. Es lento, ¿eh? Primero dio uno, luego dos, tal. Pero la recompensa era brutal. No me acuerdo lo que era. Vamos a verlo. Además viene élite. Seguramente sea la hostia. Aquí el lado de un anzuelo, saqueador. Vale, supongo que empiezo por aquí. Voy a querer hacer dos bloqueos. Así que quiero llegar cuanto más tarde a esto mejor. Y bloqueo y bloqueo. Aunque bueno, robar probablemente no me convenía, ¿no? Por tirar vigilancia y todo eso. Más vigilancia junto a esto. Puede que no tenga que tanquear todo. Mira la alfa. Voy a tirar vigilancia y alfa. Baraja un omega en tu pila de extracción. Aquí me mete dos, pero con el tori baja uno. Si queréis ya el pavo. Si queréis ya. Ah, fijao. Vale, vale. Ya me acuerdo. Sale ahí. Omega es un poder que te cuesta tres y al final de cada turno mete 50 a todo. 50 a todo todos los turnos. ¿Hola? Brutal. Eso sí, el cabrón este se me va a ir. Vale. Si me da... Si justo lo top de queo, le mato. Top de quea. Oh yeah. Omega. Al final de tu turno, 50 de daño a todos los enemigos. Yo me acordaba que eso era brutal, pero no me acordaba de por qué. Cuando cambia de postura, 4 de bloqueo. Está bastante bien, ¿eh? Este parece que no, pero está muy bien. Lo usa en cuanto cambia una vez de postura ya se rentabiliza. Y a partir de entonces empieza a ganar un montón de bloqueo. Vamos a pillar fortaleza mental. Vale, élite. Estos tontos con el alfa, beta y omega me los cargo. Así de simple. Entonces... Además es solo uno. O sea, no me renta perder tiempo en matarlo. El problema es que esto tarde. Lo ideal sería que saliese de mano inicial. Luego meto el omega pronto. Pero claro, como estos me meten una cantidad de mareo que flipas en el deck. Me van a putear un montón. Aún así creo que voy a priorizar eso. Jugar defensivo. No lo sé si me va a dar rentar ir a por uno de los tontitos. O ir full alfa, beta y gamma. Alfa, beta y omega. Es que claro, el problema es que seguramente... Si no la segunda, seguro que la tercera copia ya tengo que barajar el mazo. Con todos los mareos que me meten los subnormales. Y si son tres barajadas, es una movida. Puede que me rente tirar la bomba de humo, ¿eh? Porque me voy a tragar mucho daño. Y me puedo pelear con estos dos élites igual. Pero bueno, estamos en el acto uno. Hay que aquí arriesgar. Vamos a arriesgar. Si sale mal, pues sale mal. Aquí he preferido pegar. Voy a ver si al menos a uno o a puñetazos me lo voy cargando. Pero voy a priorizar tanqueo, ¿vale? Sobre todo si me sale en la siguiente rotación el alfa. Muy mal esto, ¿eh? Voy a tirar estos dos. Estoy por tirar... Este turno era el último de tirar la poti. Ya aquí vamos con lo que tenga que pasar. Es que me meten un montón de mierda al deck, gente. Aquí está el alfa. Ay, si me faltara un maná... Si tuviese un maná más, podría robar el omega y castearlo en el mismo turno. Esto me ayudaría a llegar a él. Esto nunca debo de jugarlo. Y si uso esto, justo activo el tori. Vale, guay. Está chulísimo un cubo de rubik. Fortaleza mental. Vale, y ahora robo la beta. Y en esto va a estar el otro. Vale, pues beta que es una habilidad. Aquí el problema es que justo robe... A ver, lo suyo es tirar esto, pero como justo robe el omega, me quiero suicidar. Mejor no me arriesgo, ¿verdad? O sea, lo más normal es que me quite mierda. Hay que jugar con la estadística, venga. Ay, Dios mío. Madre mía, estaba cagado, ¿eh? Digo, como me salga ahí el omega, me suicido. Aquí sigo tragando daño, que se activa el tori. Pero aquí ya sí que me comboen los nueve entero. Aquí me renta hacer esto. ¿Por qué? Porque hago doble cambio de forma. Ya llegaré... No lo voy a aprovechar más estas dos cartas. Y la fortaleza mental. Entonces le pego a este. Gano cuatro por haber cambiado a cólera. Y como vuelvo a cambiar, gano otros cuatro. Y así tanqueo a este. Básicamente es para jugar con el poder de la fortaleza mental. En mínimo tres turnos consigo el omega. Y bueno, todavía me quedan cartas defensivas. A ver qué tal. Y el omega que está aquí. 50 a todos. Es que es muy pepino, ¿eh? Es que es una puta barbaridad. No tiene ningún sentido. Cofre diminuto. Devoción. No creo que necesite devoción. Ya tengo late game con el omega. Esta es interesante. Pero una omnisciencia. Esto es brutal. Si justo consigo el omega de ahí. Pero nada. Es codicia totalmente innecesaria. Ya voy muy codicioso con esto. Lo que voy a necesitar es soporte para poder aguantar hasta jugar eso. Pero la wincon ya la tenemos. De hecho aquí forjar el alfa está bien. Porque es innato. Significa que siempre me va a salir el primer turno. Y yo creo que merece la pena. Merece mucho la pena. Porque voy a llegar antes a completarlo. Vale. Me sale este. Que además los turnos iniciales de este sin hacer nada me vienen como Dios. Así es que hago aquí el alfa. De hecho lo he hecho mal. Tendría que haber hecho primero este. Me quito otra carta del deck. Y luego ya busco lo otro. Ahora sí lo hago aquí. Y el problema es que como justo sea la primera. No lo puedo castear. Entonces por eso no hago la tijera. Lo de Scry. De hecho ahora las cartas de Scry me rentan muchísimo. Las cartas de adivinar. Santidad. Lo puedo seguir jugando. Perfecto. Beta. Y como este sigue sin pegar. El próximo turno ya despierta. Pero claro. Si justo pillo el omega. Pues me viene como Dios. Todos estos turnos. Aquí está. Nada. ¡Pum! ¡Despierta cariño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! Nada mal, ¿no? Vamos a tanquear esos 18. Porque el daño ya lo tenemos. Espérate. No. Con dos ataques no sirve. ¿Vale? Me pega dos. Pero como tengo el tori se baja uno. ¡Pum! Y ya está muerto. ¡Ja, ja, 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 ja! Forma de Deva. Forma de Deva. Esto es más codicia. Es muy buena carta, ¿eh? Es gasto tres iniciales. Pero todos los turnos empiezo con un mana más. Esto para combate al lento está muy bien. Y probablemente rente. O sea, es una carta tóxica que si no la quiero... Si no la mejoro es etérea. Es decir, se desvanece. Entonces puede que... O el turno inicial que lo juega... Es que además tengo el oricalco. Acabo de pillar el oricalco. O sea, los turnos de usar la forma alfa o esto. Puedo tanquear como mínimo seis. Es que me renta muchísimo pillarlo. O sea, veo muy difícil que no rente. Aquí el cofre de mitad. Calibrador. Vale, vamos a ver. Seamos sinceros. Voy a conseguir activar el calibrador alguna vez. O me pillo ya la llave zafiro. Porque pienso que en los próximos cofres va a ser mejor. Yo veo prácticamente imposible... Tener exceso de quince de bloqueo. Así que me ha pillado ya la llave zafiro. Y me lo dejo pillado. Y como voy espectacular. Vamos a encontrar otro élite. A farmear otra reliquia. Aquí este señor. Vamos a tirar esto. Aunque esta poti contra este probablemente rente. Vale, voy a darle. Aquí el oricalco contra este. Que va full face. Me viene muy bien. Que además, aunque sea dejarle a cincuenta para que se muera. Puede estar muy bien. Aquí está el beta. Que es una habilidad. Lo va a buffar. Pero bueno. Justo el oricalco va a hacer que solo trague uno. Vuelvo a pegarle. Aquí me mete vulnerable. Eso es feo. Pero bueno. Y aquí me mete zambumbazo. Y el omega que es poder. Entonces no... No cuenta como habilidad. No pasa nada. Le meto ahí. Tanqueé un poquito con el oricalco. El oricalco me viene como dios. La verdad. Me ayuda a tanquear muchísimo. Y bueno. Ya está el tío muertísimo. Estatua de la bestia blanca. Brutal. Todos los combates gano una poción. Muy bueno eso. Y esto me viene muy bien. Porque me ayuda a adivinar. Me ayuda a hacer scry. De hecho. Gradear esta me va a ayudar mucho a llegar antes al omega. Así es que la piqueo. Y otro elite. Vale. Vamos a ver. Tengo la bomba de humo. Y tengo la poti. O sea. Si creo que le puedo ganar. Tiro la poti. Y me voy sanando. Si creo que no le puedo ganar. Tiro la bomba de humo. Me renta 100% a este ser este evento. Te encuentras con un aventurero muerto en el suelo. Piso es como se dice en latino. En el piso. Sus pantalones han sido robados. Además parece que ha sido perforado y aplastado. Por una bestia cornuda. Vamos. Que ha sido el largabulín. ¿No? Aunque algunas de sus posesiones siguen intactas. No tienes el menor interés en averiguar por qué ha pasado aquí. Encontrar tesoro. 25% monstruo regresa. ¿Has encontrado algo de oro? ¿Sigues buscando? Encontrar tesoro. 50% regresa. No has encontrado nada. Sigue buscando. Y esta ya es la última. Encontrar este tesoro. 75% monstruo regresa. Ya regresa. Ah, pues es este. Ah, el cuerno es esto. Vale. El otro día me salió por primera vez que en el último proc me salió la reliquia y no hay combate. Nunca había visto eso en este evento. Lo descubrí. Creo que fue ayer o anteayer. De todas mis horas de jugando a esto. Porque claro, el 75% que creo que además en ascensión 20-90 nunca lo había conseguido. Se mira el aventurero, pero algo aparece por sorpresa. Vale, este es el que hace face race. Ahora se va a meter eso. Creo que voy a tirar. Creo que le puedo ganar. Voy a tirar esto. Me tiro estas dos. Me tiro calma. Y tiro el beta. Aún así, si veo que no puedo ganarle, me tiro bomba de humo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si veo que voy a tardar muchísimo en llegar a lo otro. Forma de deba. Y lo de ir full face. Me mete 12. Pero esto mete muchísimo, ¿eh? Y voy a tardar bastante en llegar a lo mega. El próximo turno es el turno duro para mí. Donde él me mete mucho. Vale. Tengo 3, 4, 5. Puedo me ganar hasta de más 5 de bloqueo con esto. No, 4. Pero es mejor entonces el oricalco. Claro. Vale, creo que sí que renta hacer esto. Porque es bastante daño. Aún así lo juego esto al final. No, porque no voy a querer hacer el poder a la vuelta. No, claro. Cuando cambie de... Cuando cambie tranquilidad... No, no gano bloqueo. Vale, efectivamente. Me espero. Gano 6 aquí. Trago 6. No sé si aquí ir face me renta o no. Pero bueno. Eso sí. Cambio a calma. Voy a tener que irme, ¿verdad? Sí, voy a tener que irme. Si cambio a calma, mete 40 y pico. Sí, me tengo que pirar del combate, ¿verdad? Esto tarda mucho en entrar. Entro en calma. Chapa. Nada, no. Me piro. Me piro. No ha salido bien. La dura vida es lo que hay. He jugado en torno a que tenía la poti precisamente. Y veía que no me lo podía cargar, pues ya está. No pasa nada. Lo hemos intentado. Vale, los tontitos estos. ¿Quiero tirar el alfa, beta, omega o quiero darme mana? Con esto puedo tanquear 10 en lugar de 6. Este tanqueo 1. Y este me lo trago entero. Supongo que sí, ¿no? Esto es mucho daño al final. El alfa, beta, omega. Me pregunto si me... Ah, no, no. No me tengo que sanar antes del boss porque tengo el pantógrafo. Perfecto. Aún así la babosa esa mete bien, ¿eh? Vale, primero esto para no robar el omega. Es lo mismo que usar esto. Entonces no me renta, ¿no? Tengo el omega. Y no sé. Me meto en calma, supongo. Hay solo uno. Me mete débil, que me da igual. Y el omega se muere. Bonito. Evaluar, revelación viene bien. Es un buen bloqueo. Creo que me ayuda, que me da support para el tema de llegar al alfabeto omega como yo quiero. Vamos al elemento random. Altar de mejora. Ante ti ya hace un altar complejo, un espíritu olvidado. Mejorar una carta. Sí, por favor. Vale, estos son tres más. Esto es dos más y dos más de scry. Cuatro más. Esto es muy bueno, ¿eh? Cuatro más. Esto al final no creo que lo vaya a usar mucho. Es que el tema de cambiar de... Voy muy, muy orientado al alfabeto omega. Así que voy a tirar esto, que lo voy a querer jugar esto siempre. Me da mucho bloqueo y la revelación está muy bien. Vamos al lío. Evaluamos. Diez de chapa. Vale. Este me lo trago entero. Qué pena que no sea el revés. Porque con el... Qué pena. Vale, vamos a hacer esto. Y ya está. Es mejor que no bloquee. Es mejor que no bloquee porque me da seis en lugar de cinco. Y al menos tanqueé uno de esto. Aquí tanqueo los cinco, pero aquí me trago seis. Este me mete débil. Es que como se enrosca, tardo mucho en matarlos, ¿no? A ver si puedo... Joder, y me pegan todos. La madre que los trajo. Vale, aquí tanqueo todo. Bueno, tanqueo todo. Tanqueo lo máximo que puedo. No sé, ya verás cómo me meten los tontitos estos, ¿sabes? Ahora no me pega nadie. Muy bien, chavales. Vale, hay una posibilidad de que no robe el Omega a la vuelta. Entonces me renta pegar primero. Me da igual. La idea es quitarme una carta. Y ahora tengo cinco. Y robo siempre el Omega a la vuelta. Añadirme cartas y adivinar viene bien porque... Puedo preparar mejor, llegar al alfabeta Omega. Pero al mismo tiempo son cartas que meto al deck y por tanto tardaré más en llegar al alfabeta Omega. ¡Pum! Vale, yo creo que no me voy a curar. Aunque mira que tengo una buen con muy buena. ¡Uf! No, pero no tengo ataques caros, ¿no? No renta, creo yo. Vale, pues... Vamos a forjar... ¡Qué forjo! Esto. Dos más de bloqueo, adivinar dos más. Tres más de bloqueo. Esta que cueste cero. Cuatro más de bloqueo. Esta, ¿no? El adivinar mucho está espectacular, ¿verdad que sí? Sí. Tercer ojo. Proceder. Y vamos contra el pavo este. Que me he sanado 25 por el pantógrafo. Y aquí es... ¿Me meto ya la fortaleza mental o me meto en calma? Supongo que me meto la fortaleza mental, ¿no? Y esto se lo meto igual. Me va a venir bien seguro. Aquí me puede interesar mucho tirar esta poti cuando tenga una de las otras dos. Forme. Gradeado. Vale, veamos. ¿Es tu gradeado que cómo es? No me deja, tío. Es que no sé si baja a uno. Yo creo que sí que baja a uno. O esto baja a uno. Entonces vamos a hacer el evaluar. Que me meto eso. Y la santidad que robo dos. No sale nada. El problema es que si sale de aquí ya me jode la movida. Así es que sin más voy a tirar la calma incluso. Me voy a meter ya en calma. Aquí mete el zambombazo el tío. Eso es lo que más me preocupa de todo ahora mismo. Que no estoy bien preparado para eso. Vale. Esto como es mejorado. Con esto tanqueo mucho. Eso está bastante claro, ¿no? Y con esto ya llegaría lo otro. Entonces sin más toca poner el pecho. Puedo gradear esto para pillar la forma de deba. Pero es que una vez que tenga yo la... El omega me da igual y puedo conservar la poti esta. Pues aunque es doloroso. Lo vamos a jugar ya. Y vamos a tener que tanquear todo eso. Tengo miedo de morirme, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Aquí fijaos. Puedo hacer el scry de todo esto. El tío no me va a pegar. Así es que el defender me lo puedo quitar perfectamente. Da igual. Porque me voy a hacer omega. O sea. No me importa absolutamente nada. Aquí toca tragar, ¿eh? He perdido la forma de deba. Pero no importa. Aquí vamos full omega. Lo otro simplemente en otros combates creo que va a ser útil. Pero ya está. Aquí omega. Aquí me vuelve a meter mierda al deck. Pero bueno. Aquí le meto 50. Me viene muy bien. Porque antes de que llegue a 70 no se divide. Y luego le vuelvo a meter otros 50. Y entonces se pierde tiempo en separarse. Cuando le pegue otra vez vuelve a perder tiempo en separarse. Vamos. Muy bien. Vale. Revelación. Pego. Pego. Me quito una babosa de estas. Otro 50 y ya está. O sea. Pierde tiempo en dividirse. Y ya estaría. Y otra vez otros 50. Pierdo muchísimo mana en hacer eso. Pero. Es que claro. 50 todos los turnos. Habrá combates en los que no nos dejen hacer eso. Pero por lo general irá espectacular. Añado una carta. Otra forma de deba. ¿No? Cuando se retenga una carta. Reducen uno este combate. No tengo apenas que se retienen. Juicio. Juicio está bien. Enemigos débiles. Los instamato. Así es que me viene bien. Y vamos a ver que reliquia de cofre hay. Muy pocho. Vamos a ver. Esta está bien. Porque tengo la de las potis dobles. Siempre que encuentro pociones. Siempre encuentro pociones después de un combate. Entonces claro. Si siempre consigo pociones. El efecto es doble. De hecho esta me da 5 de vida máxima. La piqueo. Y ahora me dará 10 de vida máxima. Bastante tocho ¿no? Así que tiene sentido que sea la corteza sagrada. Y vamos a hacer unos poquitos combates. No. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo justo en el acto. A principio tal cual. Si. Lo vamos a dejar aquí. Media horita de vídeo. O no. Es que luego si llego al acto final. Siempre se queda un pelín más largo. Venga. Vamos a hacer un poquito más de combate. Por aquí. A ver. Quiero 2 hogueras. Más élites. Aquí hay 2 élites. 3 élites. Opcionales. Aunque ya aquí arriesgar tanto. Va a ser un poquito más problemático. Vale. Da lo mismo. No. Claro. Por aquí hay hoguera. Entonces si vamos por aquí. Venga. El tontito este. Parásito con caparazón. Este lo tanqueo todo. Porque pegas. Me doy tanqueo 6. Pero justamente. Me pega 4. Que se activa el tori. Entonces aquí hago el alfa. Voy a tirar esto incluso. Esto. Vale. No. No se activa. Así me quito cartas. Vale. El evaluar me viene como Dios. Y esta la quito. No la quiero. El evaluar tanqueo todo. Me meto la revelación al deck. Perfecto. Que bueno. Que si hubiese pasado hoy con el oricalco. Tragaba 1. Pero bueno. Esto es mejor. Vale. Aquí trago mucho. No me apetece. Vamos a tanquear a full. Esto lo puedo usar ahora. Quiero usarlo ahora. Son 13. Si lo uso. Tanqueo bastante más. Y esta botín no es especialmente útil. Vale. Así que la voy a usar. Venga. Aunque la forma de deba vuelve al mazo. Que ahora mismo no me interesa. Pero bueno. Tanqueamos todo. Me mete frágil. Eso es feo. Vale. A ver si pillamos la beta por aquí. Me vendría muy bien. Gracias. Y metemos omega. Que la robaremos el próximo turno. Pero fíjate. Aquí la chapa me viene mal. Porque menos que... Ah. Pero el primer proc se activaba el tori. Entonces solo mostraba un daño extra. Aquí tiro omega. Toca poner el pechazo. No, no, no. Lo mismo. La sinergia del tori. Me mete 10. Pero como se activa el tori. Que es menos de 5. 4 menos de 5. Uno solo. Brutal. Uno de robo de vida. Que ha aplicado él. Y el tío ya está muerto. Básicamente, ¿no? O sea. Habilidad. Esto para robar 2. Esto para pegar un poquito más. Está muerto, sí. El buen omega. Otra bendición de la forja, lol. Esta. Más de lo mismo de antes. Básicamente. Revelación. Llego un poquitín ante a lo que quiero. Supongo que me merece la pena. Una buena carta defensiva. Y un guardián esférico. Vale. Vamos a tirar el alfa. Voy a tirar esto de nuevo. Que si justo está la primera a la beta. Puedo tirar la poti esta y ya está. Como no. Me quito 2. Que igualmente si la vuelvo a totequear. Hacía lo mismo de antes. Y me meto aquí el evaluar. No. Revelación. Para acelerar un poquito el proceso. Juicio. El juicio creo que no funciona. Porque es como una habilidad. Pero aún así lo vamos a intentar. Ah. Sí funciona. Vale. Otra de estas. Lo veo innecesario. Lo veo innecesario. No quiero nada de eso. Que 50 por tú no es bastante. La mujer de azul. Desde la oscuridad un brazo te agarra. Y te mete en una pequeña tienda. Cuando te acostumbres a la oscuridad. Ves a una mujer pálida en ropa elegante. Señalando hacia arriba una pared de pociones. Compro una poción. Ahora. Declara. ¿Compro potis? No. No quiero. Tengo ya bastantes potis. Que pueden estar bien. Pero prefiero el oro para otras cosas. Pueden ser potis muy buenas. Pero aún así no me apetece comprar a ciegas. Y... Igualmente ya tengo pociones para a saco. Esto en la cesión más alta. El salir te hace daño. Si te vas sin comprar. ¡Pam! ¿Ves? Te hace daño. Pero en ascensión baja no te hace daño. Su puño enguantado se estrella en tu cara. Casi tirándote al suelo. Sal de aquí antes de que... Antes de que manche el suelo con tus entrañas. Haces lo que dices y sales con tu entraña segura dentro de tu cuerpo. Vámonos. Vale. Lengua de tigre. Pues sin más esto. Tercer ojo. Esto me lo quito. El problema es que si tanqueo de aquí... Vale. Robaría dos siempre. Entonces serían estas dos. No puedo quitar todas estas. Y es menos cartas que robo. Y aquí sigo tanqueando. Tanqueo 12. Y el siguiente me mete 6. Que justo no se activa el tori. Qué pena. Me trago 6. Por uno más se activaba el tori. Beta aquí está. Pero aquí sí que toca tragar... Tenía que haber usado esto. Soy imbécil. Vale. Voy a hacer la forja de aquí. Efectivamente baja uno. Y aquí puedo usar doble defender. Que sí que tanquea muy bien. Es lo mismo de antes. No. Aquí sí que se activa el tori justo. Justo se activa el tori. Perfecto. Y aquí el omega. Pues nada. A disfrutar de la vida. El omega ha mejorado. Creo que es que mete 60. No creo que bajase uno de maná. No estoy seguro. Algún combate quizá lo comprobemos. Está muerto ya. Muy bien. Poción de fuego. Que mete 40. Doblada con la corteza sagrada. Puño vacío. 14. Sal de la postura. Es que no necesito algo tan agresivo. Así de simple. O sí. Bastante daño. Pero es que no necesito eso. Voy muy con el alfa, beta y omega. Me ha salido muy pronto. Estoy en el mazo totalmente en torno a él. El de justiciar a este lo mataría del tirón. Lo cual sería muy bonito. Vale. Alfa, evaluar. Y fortaleza mental. Puedo usar una poti para matar una de estos si quisiera. Más adelante. Me dan una poti a final de combate. La idea es que esta sobre todo. Y esta no son especialmente útiles. Sobre todo esta. Porque yo no voy agresivo. Vale. Supongo que sí que mato a este. Y este le bloqueo todo. Esto así, ¿no? Esta que es muy buena, ¿eh? Me encantaría mantenerla para la élite realmente. Estanqueo todo. Tanqueo, tanqueo. Son 10. Trago. Dos más. ¡Ah! ¡Qué maldad! Poco relevante. Aquí el upgradear el alfa muy bueno para que llegamos antes a todo el proceso. Vale. Tercer ojo. Mira, aquí puedo pillar el omega. El problema es que el beta... El problema es que no lo podría castear. Me falta mana. Aquí reliquia de mana sería muy premium. Pero no lo puedo robar. Entonces, voy a hacer evaluar. Es que claro, justo lo puedo detectar. Entonces sí que es desastre. Entonces hago solo estos dos, ¿no? No sale aquí. Interesante. Vale. Puedo hacer... La revelación ya en la mano. Eso puede estar bastante bien, sí. Vale. Robaría estas dos con la santidad. Vale. Hago santidad. Y hago evaluar. Por tanqueo simple. Y al próximo turno voy a pillar el alfa 100%. Y aparte tendré un montón de robo para pillar el omega pronto. El segundo hit se ha activado el tori. Muy bien. Vale. Esto lo mataba. Me quito el coñazo este. Brutal. Y aquí el beta. Que justo se activa el recalco con el tori. Perfecto. Y esperamos con las dos revelaciones. Aquí el juzgado más útil que incluso el omega. Básicamente. Y aquí está el omega. A disfrutar de la vida. Nah, eh. Es súper brutal esto, eh. Es que os lo juro que yo lo siento como si estuviera haciendo trampa. Me quito la de vulnerable. No voy a ataques físicos apenas. Solo puede ser jugado si es el único ataque en tu mano. 30 de daño. Está bastante bien, eh. Y no tengo muchos ataques. Puede ser perfectamente añadido al deck. Pero sí que es verdad que rompe un poquito toda mi dinámica. Aún así creo que merece la pena. Porque como no voy con ataques prácticamente. Viene muy bien. Aparte si lo comba en un mismo turno con el... La cólera está brutal. 40 metería. Este creo que me interesa más algo que gradearlo. Que pase de 30 a 40. El enjuiciar y matar del todo. Vamos aquí al élite. Vale. Los gremlins. Esta potilla es útil. 20 en área. Lo vamos a hacer de hecho. Porque quiero quitarme ya los tontitos. Alfa y fortaleza mental, ¿verdad? La fortaleza mental en realidad me molesta ahora mismo. Porque me jode el oricalco. Y no tengo... Si tuviera un mazo que cambia mucho de forma en un mismo turno. Vale. Vamos a ver aquí. ¿Puedo hacer erupción y desafiar al destino? No. Primero desafío el destino por si justo pillo la omega. En la beta, mejor dicho. Beta. Lástima. Pero aquí sí que puedo quedar en erupción. Voy a quedarme en erupción. Que además a ver si me ayudan un poquito a matar a los tontitos estos. Aquí está la beta. No se me queda nada bien esto, ¿eh? Pero probablemente me rente más esto que otra cosa. Uf, qué duro el turno, ¿no? A ver, puedo salir de cólera. Eso está bastante claro. Pero aún así, muy duro el turno. ¿Me renta gastar esta poti? O la de débil o algo así. Este lo tanqueo todo. Este me lo trago, este me lo trago. Voy a tirar la de débil, supongo. Y gasto esta también. Mitigando nueve. Aquí hay un élite. Y aquí podría haber un segundo élite. Venga, vamos a gridear. Tenemos mucha vida. Es que esa poti es brutal para bustear, ¿eh? Sobre todo para élites que son solo un personaje. Está brutal. Y aquí me... Es que fijaros, si llegase a cinco, tío. Se activaba el tori tres veces. Pero no, justo seis. Vale, esto... Pues ya está. Mueren todos los chiquititos. Y este busteazo. Y hasta ya hemos ganado. Necesito... Bueno, no me pega. O sea, está muertecísimo. 100%. Fantástico. Bargeano. Muy útil, la verdad. Porque... Oh, evaluar ya ha mejorado. Eh... Sí. Gesto de mano. Cuando ganes bloqueo de este turno. Aplica uno de débil a todos los enemigos. Este puede ser muy brutal, ¿eh? Según con qué lo combes. Pero nada. Eso que está muy bien mejorado. Tenemos mucha pasta. A ver qué tal aquí. Sortear es Dios. Sortear, además, es Dios con mi estrategia de alfabeta y omega. Esto me lo compro 100%. Y me quito una carta, ¿no? Me quito un ataque de mierda. O el poder este. Hombre, mejor lo ataquen, ¿no? O sea, esto sí que no me sirve de nada. Sortear es Dios. Y... La pipa. Tampoco tengo mucho que mejorar. La pipa puede estar muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. La pipa de la paz. Puedo fumar en la hoguera y quitarme cartas. Perfecto. El sortear. ¿Qué hace el sortear? Esquipea un turno. Toma un turno extra, estás este. Termina tu turno, agota. Solo una vez por combate. Si lo gradé, encima tengo uno menos. La idea es que tengo una mano en la que no tengo nada del tema de alfabeta y omega. Y tiro a sortear. Y gano otro turno y llego mucho antes a lo que llego. O sea, es brutal. Sortear. No hay mazo de este personaje que no funcione el sortear. Es una cosa espectacular. Vale, hemos dicho que queremos forzar el ítem, ¿no? O sea... Bueno, perdió un poco de vida, ¿eh? Nah. Sin miedo. Juego de T antiguo. Cada vez que llego a una zona de descanso, el siguiente combate empiezo con dos. Este... Para este sí que quiero todo el burst. Este. Vale, la forma de Deva. En este combate querré forma de Deva. No porque no tengo mana para castearla. Al final va a ser inútil la carta. Habilidad. ¿A qué problema es? Lo he hecho mal, copón. Vale, ¿y si robo de aquí? No, da igual. No quiero robar otra vez. Adivina uno. ¡Oh! Adivino otro. Sí, también la quiero fuera. Cuestión de suerte. ¡Ay, mierda! He ganado chapa, es verdad. Vale, vale, vale. Ay, tenía que haber hecho esto. Que me daba uno más. Bueno, drama. Creo que tanqueo todo. Sí, justo se activa el Tori. Perfecto. Este enemigo con débil es brutal. Para el Tori. Hostia, qué mal asunto. Este enemigo muy mal asunto, ¿eh? Es que justo seis. No voy fuerte defensivamente. Lo estoy viendo, ¿eh? ¡Buah! Me va a costar la run, ¿eh? Me veo muriendo aquí. Me veo muriendo aquí, gente. Doble baluar está muy bien. Este mete 31. Siguen siendo tres tunos de Omega. Siguen siendo tres tunos de Omega. ¡Hostia! Me sale carísimo esto, ¿eh? Con lo bien que iba. Me he flipado. Me he flipado. Vamos a ver. El sortear está como Dios, pero me cuesta mucho maná. Vale. Me robaría estos dos. Puedo sortear. Acumulo más revelaciones. Puedo tirar beta. Tanqueo. Tengo nueve de chapa. Voy a tener más chapa una vez que tireo el otro, ¿no? Vale, entonces tiro ya el Omega. Me quito el sortear. El sortear me encantaría tenerlo, tío. Pero es que el sortear es mejor después, ¿no? Para llegar al beta. Robo. Beta. Y como se baraja todo... Oh, justo pillo el Omega a la vuelta. Perfecto. El problema es que sobreviva, que no lo creo, ¿eh? Me cago en la puta. Me flipa muchísimo, tío. ¿Por qué no haces 5x5, mamón? Vamos a ver. Me muero si tiro esto. Tengo que sortear. Pero claro, esto lo pierdo, ¿no? Me confié. Me confié demasiado, tío. ¿Qué me estás contando? Me confié muchísimo. No tenía que haber corrido este riesgo. Me sale súper mal, porque yo creo que esto era para... Tenía muy buena run. Simplemente que... He ido borracho. O sea, he ido muy borracho. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que tiene. Pues no lo sé si voy a traer otra run más de esta. O ya paso a otro personaje. Cuando vaya a grabar el próximo vídeo os lo digo. Pero por ahora, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. La codicia rompe el saco, como se suele decir. Pero aquí hayáis disfrutado del vídeo, gente. Y nada más. Cuidado mucho. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. ¡Hasta otra!